Proyectos como Dream Project definitivamente demuestran que el futuro está en el salón de clases y tenemos que invertir en el sistema educativo para un futuro mejor. La gala anual de reaudación de fondos para la iniciativa estuvo una soñadora reconocida como actriz de Orange is the New Black, fue la persona de honor y soñadora del año por su trabajo humanitario en algunas escuelas de la República Dominicana. Para mí, actriz fue mi sueño, es mi realidad ahora, y como pequeña chica nadie creía que iba a hacerlo, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi deducción y no usar ninguna excusa o ningún obstáculo como forma de prohibirme, prohibirme de moverme, estoy aquí. Y así, esta plataforma que tengo, lo uso para ayudar a otros, especialmente en mi país, la República Dominicana, porque aunque yo fui creada aquí, la República Dominicana es mi corazón, es de donde estoy, yo soy dominicana muy orgullosa. Un mensaje bien importante le envió la autora y educadora del año sobre cómo no darse por vencidos. Veamos. Bueno, una de las cosas más importantes es apoyar a autores latinos. Apoyar a autores latinos que cuentan historias auténticas de los latinos. Intentar comprar libros donde los niños se vean reflejados. No todos los niños son rubios y con ojos azules. Nuestros niños vienen en todos los colores, de todas las formas y de todos los tamaños. Y queremos que nuestros niños estén representados en la literatura. Es importante comprar libros donde todos los niños estén representados. Y para finalizar la noche, el director de desarrollo para Dreams Project, John Wunderlich, nos explica la razón de por qué Dreams Project existe. Hay una conexión muy grande entre la isla y lo que pasa aquí. 1.5 millones de dominicanos están aquí en New York. Y obviamente la calidad de educación que estamos brindando en el país tiene un efecto directo con lo que está pasando aquí en New York. Así que la meta, la visión de la fundación es mejorar esa calidad de educación para que todos los niños de la isla tengan la oportunidad de tener una educación de alta calidad. Ahí lo tienen. Donde la educación se vuelve prioridad, los sueños se convierten en una realidad. Esto es Mandi, por Latin Trends.